Hola, un saludo a toda esa gente que me está viendo. Yo soy Katy Uscapalma y esto es Katy de Viaje Tu Destino en un clic. En esta oportunidad vamos a visitar Checkpoint Charlie. ¿Dónde queda Checkpoint Charlie? Este famoso sitio turístico se encuentra ubicado en Berlín, capital de Alemania, específicamente en Friedrichstrasse. ¿Cómo llegar a Checkpoint Charlie? Para venir hasta Checkpoint Charlie debes comprar un boleto en las estaciones de U-Bahn y luego tomar el tren de la UCI dependiendo de donde te encuentres. Lo agarras en dirección Merindan o Alteguer y te vas en la estación Kostrasse Checkpoint Charlie. Es la más cercana de todas las estaciones. Otra de las alternativas para llegar a Checkpoint Charlie son los buses M29 y N6. De igual forma, te bajas en la estación Kostrasse Checkpoint Charlie. También están las opciones de bicicletas y monopatín. Si así lo deseas, puedes alquilarlas en internet. Hay algunas aplicaciones que puedes utilizar y lo más importante, no son costosas. ¿Qué significa Checkpoint Charlie? Debe su nombre a la tercera letra del alfabeto fonético de la OTAN, la letra C de Charlie y Checkpoint punto de chequeo. ¿Qué ocurrió en Checkpoint Charlie? Este fue el tercer punto de control fronterizo más famoso por donde se cruzaba de la Alemania occidental a la Alemania oriental. Obviamente, Berlín también estaba dividido de la misma manera. Recordemos que esta división fue una consecuencia de las guerras que ocurrieron en Alemania hace muchos años atrás. Después del levantamiento del muro de Berlín, quedaron pocas fronteras por donde los ciudadanos pudieran movilizarse, de un lado a otro. Y el alcalde del Berlín occidental, que estaba en esa época, consiguió un permiso con ciertas restricciones para que sus ciudadanos pudieran visitar la zona oriental con su pasaporte y una visa la cual era chequeada cada vez que entraban y salían por este puesto de control. En 1961 ocurrió un hecho que por poco hizo que empezara la Tercera Guerra Nuclear a causa de un malentendido. Se produjo un enfrentamiento de tanquetas de lado y lado. Era que simplemente Alan Lichner, político americano, quería ir a la ópera que se realizaba en Alemania del Este. Y sus indicaciones eran para el personal de la misión americana de rechazar cualquier tipo de revisión por parte de los alemanes del Este, hecho que se entendió como un malentendido que casi inicia la Tercera Guerra. ¿Qué visitar en Checkpoint Charlie? La vitrina iluminada de los últimos soldados aliados es una exposición de Frank Thiel que tiene por un lado al soldado americano Jeff Harper y por el otro lado el soldado ruso de nombre desconocido. Otro espacio para visitar es la caseta. El punto de control fue destruido en 1990 sin dejar ningún rastro para recordar. Hasta el año 2000, cuando se inauguró la reconstrucción de una réplica exacta de lo que fue esta caseta de control. Salvo que los sacos ya no están rellenos de arena, sino de cemento y actualmente funciona como una de las atracciones turísticas de Berlín. Otra parada obligatoria es el icónico letrero. Esta es una réplica exacta de lo que estaba en aquella época escrita en varios idiomas, entre ellos el inglés y el alemán, que por un lado dice Usted está viviendo en el sector americano y por el otro lado dice Usted está entrando al sector americano llevando armas de trabajo prohibido obedecer normas de tráfico. En Checkpoint Charlie también te vas a encontrar con una galería de imágenes al aire libre que se llama el Berlín Amauer. Muestra un poco mediante imágenes y textos todo lo ocurrido durante esa época. La construcción del Temporally 360-Gray Panorama Installation ofrece una exposición fotográfica bien interesante sobre el muro de Berlín y tiene un costo aproximado de 10 euros. Esto lo puedes verificar en su página web en internet. Usted de Checkpoint Charlie es otro punto impelable de visitar ya que ofrece una interesante exposición de imágenes sobre las famosas escapadas de aquella época. Tiene un costo aproximado de 14,50 euros y sus horarios lo puedes verificar en su página web en internet. Si deseas comprar algo para recordar este viaje hay muchas tiendas de souvenir donde puedes comprar todo lo que tú quieras. ¿Dónde comer en Checkpoint Charlie? En Checkpoint Charlie y sus alrededores hay varios restaurantes de comida italiana, francesa, turca, americana, entre otros. Pero si tu opción es comerte un rico plato berlinés el Curry Burr es tu mejor opción. Es una salchicha alemana acompañada de una salsa de curry y la puedes comer sola o acompañada con papas fritas o pam. Aquí hay muchos kioscos de comida alemana que ofrecen este plato pero yo especialmente les recomendaría ir a Charlie's Beach porque es un lugar bastante agradable y cuando entras ahí tienes la sensación de estar en la playa y su ambiente hace de este espacio un lugar bien acogedor. Pero si tus preferencias gastronómicas se inclinan más por la comida rápida americana no te olvides de pasar por KFC o por McDonald's en el que te puedes deleitar con un rico helado y lo más importante no son costosos y tienen enchufes para cargar tu móvil por si te quedaste sin batería. Ah, como este video fue grabado en tiempos de coronavirus la nueva normalidad exige que al entrar haya un dispensador de antibacterial y en el piso marcas de distanciamiento social y las personas deben entrar con sus respectivos tapabocos. Y llegó la hora del café Kuchen eso quiere decir la hora de tomarse un cafecito y comerte un rico postre. Te recomiendo que entres al Einstein Café una de las cafeterías más típicas de Berlín. Bueno mi gente, eso ha sido todo por hoy aquí ya está cayendo la noche en Berlín desde aquí es de Check Point Charlie me despido de ustedes espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse a mi canal denle like compartanlo comenten, hagan lo que ustedes quieran y espero verlos en el próximo video